¡Suscríbete al canal! 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 ¿En el hogar entero? ¿Tienes que fumar? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Vaya sitio más tétrico! ¿En el hogar? ¿Vale? ¡Vale a ir y a ver! ¡Vale a la carita! ¡No quiero tener un ticket de parking! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡No quiero tener un ticket de parking! ¡No quiero tener un ticket! ¿Cómo estás fuera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Anyone home? ¡Ah! 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 Sorry to barge in like this. Busco a un felicef. ¿Vino aquí? ¡Ah! 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 Esto no es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue eso? No fucking way. This just keeps getting worse. No fucking way. No. 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 ¿Qué es lo que está aquí? La hija de la presidenta, Baby Eagle. Así que probablemente ella está en esta ciudad. Entonces nuestra inteligencia correcta. Bien hecho. Necesitamos un lugar en el barrio. Puede haber sido tomado allí. Cabe eso. Voy a ver lo que puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo ha sucedido a la gente aquí. Mi escorte está... Voy a ir. Habla más tarde. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Se haremos duraciones. elleado Hoy otro, ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Cuerpo! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Grrr! 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 ¡Pues no! ¡Grrr! ¡Ah! ¡Qué atrapado! ¡Grrr! ¡Ah! ¡It's locked! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tengo que arreglar todo a mí mismo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. That's what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. You can't hide, but you can't hide yourself. Hey, that's my gear. ¿Dónde estás? ¡Un forastero! ¿Dónde estás? Sorry. Must have slipped. It's locked. No good. No good. ¡Cit! ¡I'll be taking these back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se escape! ¡Ahí está! ¡No dejéis que se escape! ¡No dejéis que se escape! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No dejéis que se escape! ¡Puto cabrón! ¡No dejéis que se escape! ¡Pero qué se va! ¡Oh quiero maigar! ¡No dejéis que se descanse! ¡No dejéis que estén! ¡Sí! ¡Vamos a un accident! ¡No dejéis que se smash! ¡Nos vemos a un accident! ¡Y dejo la un accident! ¡No dejéis que se descanse! ¡Pues no dejéis que se descanse! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Es donde yo! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Take care of yourself, buddy. Gracias por ver el video. What? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Condor One to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor One, out. The lake. Let's hope for no more surprises. No, no. There's no other fear. Let's open the door. Ready to open the door? Don't open the door. I can't wait until you have to do that. That's good enough? Okay. пở面 with the door. Okay. We'll take this door. Let's just see how it works. The door is open to open the door. ¿Qué es el jefe? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 What the hell was that? What the hell was that? Come on, fill the tank when you're done. Come on, fill the tank. 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 Keep coming. Come on, fill the tank. 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 Esto es lo que estoy hablando. ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck? What is this place? Some kind of shrine. Same mark from the church. It's the lake. 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 Won't open. It's the lake. It's the lake. It's the lake. There's some inches. It's the lake. It's the lake. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Cempieza a arrestar! ¡Arriba, eso! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ashley. Ashley. Ashley Graham. Are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. I'm here in the president's orders and... That one will. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pulsраведibles. N 아마 don't. Yes. Not evil. Must stopping us from self situation now. They will help us be tipsy from the death, come on stride. Healthcare. Mar Press A few of them. Attorney, if all she bears in a road to water. ¿Qué hacemos? Mi padre confía en mí, y necesito que confía en mí también, y hacer exactamente lo que digo. Voy a llevarlo a ti seguro. Bien. Bien, Leon. Bien, vamos a ir la mierda de aquí. Bien. Bien. Get the ladder. Me? Ok. ¿Qué hay que hacer? No hay camino. No hay camino. No hay camino. No hay camino. Hey, confía en mí. Gracias, sir. Bruce, yo he securado Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Confirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Like I said, it's dangerous. Stay close. OK. Terrible. Don't let anything be. You can't just kill me at all. You have to kill me. I've never been to you. Oh, please. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando con ella? ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Mira! 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 Los monasteros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡C'mon! ¡Sí! ¡No! ¡Sabe this safe! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡Gimme a break already! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 Sé que estáis ahí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Credio! ¡Ajá! 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 Sorry, didn't realize that was yours I am flattered Put him a one lady type of guy ¡Ajá! 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 ¡Aj! ¡Ajá! ¡Ajá! Ajá! Illumina MOIA egy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a mi fuerza para destruir tus enemigos! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Caso luego! Dios mío... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres ganar? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos no hay que preocuparse de ser seguido. ¡Vamos! Hola, Luis aquí. ¿Vos están todavía aquí? Bueno, quería ir a casa, pero Ashley solo tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un presento que quiero darles. Medio, que tendría que supresar el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Let's see. Come to the court, George, inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. We... It's just said. I got it. I guess we better get going. I have some new goods that might interest you. Welcome. I got something new for you. Well, well. I can certainly do something. Pleasant travels. Give me some space. Okay. Let's go. Okay. Huh. Courtyard's got to be through that gate. Don't think our hosts are going to roll out the red carpet. What is that? I'm guessing it's not for decoration. Crossbows, huh? Something tells me they don't want to be friends. Things just keep getting better. What are they? Shh. Keep your voice down. Keep your voice down. Gloria. Oh, God. Oh, God. Oh, God! Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. ¡Muorte! 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 ¿Está en el pool? Creo que esta es la idea de un buen saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Es cerrado! Parece que nos vamos a hacer un poco creativo. ¡Suscríbete! 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 ¡Caldé de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí. No, 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 no. Next time, buy something, eh? No, 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 no. It's open. Good work. Looks like we can continue on this way. Be careful. What was that? Do they keep animals down here or something? Oh, no. Oh, no. Oh, no. I can't see me. I can't see you. ¡Gracias! 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 Sabias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Estoy bien. Por ahora. Wow. Look at all of this. ¿Estás bien? One punch. One punch. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Bueno, es solo una replica. Solo un par de útas de uso. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, I guess you were right. ¡Gracias! Uh, Vision. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ¿cómo estás haciendo? No, no, ni siquiera, ni siquiera. Me? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Bien. ¿Dónde vas? Eh... Ha ha ha... Saludations, Mr. Kennedy. ¿Estás listo para dar una chica? No, no también este tipo. ¡Adelar el truco para preparar un poco de divertido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya no hay que salir de los bosques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡¡ serve en la verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete alack! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a las plagas! ¿Está haciendo esto? Solo no me preocupes. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. That should do it. Alright, need to find Ashley. Oh, great. Christ. Oh, nothing but the finest ways. Welcome. What can I interest you in? Thank you. Pleasant travel. There you are. Well, as without the necessary funds, I'm afraid we don't have a deal. Got a selection of good fi- Don't get it. Self-killed now. Self-killed now. You appear to have lost money. She said meeting you once was enough. How convenient. As I was growing tired of the quarter of Dutch. Let us play this game of ours. Oh, you were expecting me. Oh, you were expecting me. Self-killed now. What? Oh, my God. ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué imposible! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está! 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 ¡Vamos! 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 All right, open for traffic. 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 Sorry, I've had my filly, you guys. Ashley, where are you? I'll stay back. I might hurt you again. I'm so scared. When that happened, I wasn't myself anymore. I was something else. Ashley must have been terrifying now. I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leon, thanks. Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't play to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Sorry. I'm in trouble. Okay. I'm in trouble. I'm in trouble. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Hey! ¡Look! ¡The flag's been lowered! ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¡Ashley! ¡Thanks! ¡Any time! ¡No! ¡Here! ¡Hold this down! ¡Got it! ¡No! 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 ¡Oh! No! ¡Sí! ¡Puedeme! ¡Puedeme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedeme! Un beso para ti. ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí. Ahora podemos finalmente salir de esta caja. ¡Suscríbete! 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 Tienes esposo en el comso de la pared. ¡Oh, señor! ¡Somos tu martillo! ¡Ahí está! ¡Leon! ¡We're sandwiched, all right! ¡Por favor de mí! ¡No, no, no, no! ¡Paparte! ¡Paparte el balcón! ¡Vamos! ¡Fuerpo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nighted-night! ¡Nights! ¿Estás seguro que estás bien? ¿Estás bien? ¡No! Gracias por su ayuda. ¡Yo realmente hice el truco! ¡Ashley! ¡Vamos! ¿No crees que... ¡Cáles te lo van a mover, ¿sabes? ¡No te vas a mover, ¿asás? ¡No te vas a mover! Let's go. Ok. Statue de unos nantes. Huh. Dining hall. ¿Qué? ¿Qué? No, gracias. Ashley. Okay. Huh. Nothing's happened. So, uh, you do a lot of missions like this? Well, yeah, but I'm not used to having such good company. Is that a compliment? Take it however you want. Leon! Looks like we figured it out. Let's go. Let's go. Hey. Hey. ¡Suscríbete! 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 ¿Es que una hora? It's locked. ¿Es que una escala escala? Debería ir a una habitación secreta o algo. ¿Quiz? No way. No way. No way. Which one is it? What now? No. Leon? Ashley! Are you okay? Hang on. I'll figure something out. What's this slot for? The hands move. What? 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 I know I saw a clock like this one It's all good Nice Get lost Don't look back Don't look back Don't look back Come on Come on Thank God I am done with armor Didn't I just say I was done? Don't look back Don't look back Don't look back Don't look back This sucks Stay away The heck? The heck The heck What's that? Oh, nada más. No, 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 no. No, 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 no. Ok, buenas noches y restos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ashley! 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 Shit! Shit! So, what's become of the Amber? Sorry. Sorry. Nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Yeah. 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 And if you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting is tough, huh? Hey, Ada! Ada! Yeah. Perfect. Same as ever. I've got some new items in stock. Welcome. I've got something new for you. I've got something new for you. How about his tane you're supposed to destroy? I'm not thinking too. But I've got something new for theuts. Well, you didn't want to know your 입 in front. We're going to kill our ears, huh? It sounds great. It's very good. Be careful. Had a specific mood. I killed him, too. Soviet order �� Tahitoba might have gotta beatzifullah 談 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 No se puede hacer mal con eso. Gracias. Será un viaje agradable. Oh! Brake su- Oh! Yeah! No! 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 Oh! Brakes up. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ashlee! ¡León, stop! ¡No!! ¡No tendremos más cerca! ¡Such! ¡Gracias! No, 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 no. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. No, 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 no. Hang in there, Ashley. I'm coming for you. 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 Give me a break. I'm coming for you. Oh, break's over, I suppose. Welcome. 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 What can I interest you in? Come. Back any welcome. Rubies or rubber? Well, I can certainly produce. No te muestras, no te muestras. No te muestras, no te muestras. No te muestras, no te muestras. These people are not right. No te muestras, no te muestras. We could match it. We don't know how to go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. There you go. Gracias. How's that? It's different, huh? You're suffering came in... Just as it has thrown in this daughter... Who has joined us in communion... And now she is of our flesh... Of our blood. My faithful disciples... Show her the bag. Go now. Deliver to these vagrant children... Their salvation... As you wish. I'll make it cheap for you. Feeling better. Yeah. Seems like it worked. Bad news. Bad news? Dead balance. Good Sith fans. We're so... Good. Good work. ¿Puedo ayudarme, pero? ¿Qué es para ti? No necesito ser desesperado. Me dijo que te ayudara, ¿no? Tengo algo que creo que te gusta. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti. Lo que ves es lo que tengo. Es un poco difícil de poner mi confianza en alguien que trabaja por Umbrella. ¿Entendiste? Umbrella es lo que se ha hecho. No necesitas preocuparte de ellos más. No responde mi pregunta. ¿Qué te haces? Yo solo quiero sentir bien sobre mí, hacer amigas. O algo así. ¡Shh! Hey, since when was this at the end? This used to lead to the exit. Looks like we've got company. What do you want to do? 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 You are done. You are done. All right, you boys. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso! I better get use this. ¡Bueno, qué coño! ¡Gracias! 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 ¡Ay, supas! You handle yourself pretty well You sure you're just a researcher I'm just an average guy... Who happens to be quite the ladies, man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo darme un hand? ¡Dame un 3-2-1 a la próxima vez, ¿eh, Sancho? ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! Pero en realidad, esto funciona. ¡Oye! ¡Los vamos a ir a esa pared! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡We can make it if we circle around! ¡C'mon! ¡Pain in my ass! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos estamos empezando, Wookie! ¿Estás controlado por ese culto? ¡Esto no tiene nada que ver con ellos! ¡Soy un hombre libre que hizo una decisión! ¡Todo lentísimo! ¡Vaixer! ¡No pensaste bien! ¡Mi mente es más claro que nunca ha sido! ¡Nos enfocas y mostrarte lo que tienes! ¡Soldieros como tú! ¿Por qué trabajas por estos fritos? ¿Por qué has olvidado lo que sucedió a mí hace? ¡Operación Javier! ¡Operación Javier! ¡Mi entire unit! ¡Wiped up! ¡Y ahora nuestro propio gobierno! ¡Let's let it out! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la cima de la torre de la torre. Si se acercas, podrás llegar allí antes de que se convierta en uno de ellos. Ah, así que no eres de amor, después de todo. Creo que debería ser... orgulloso? Sí, deberías. Ah, ¡Gun rhymes with fun for a reasons! ¡Welcome! Got a selection of good things on side- Could be the difference between life and the next time, then. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. You are nothing. It's not an Yeldin, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expill this intruder! OK, those we even have. OK, those are the ones that we wanted. Oh, mi cuerpo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Submit your body and release yourself from fear. Settler, you bastard. 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 Here you go. Settler, you bastard. 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 You bastard. Settler, 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 you bastard. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay gracia! ¡Gracias por ver el desafío! ¡¿Qué fue? ¡Bien hecho! ¡Gracias por ver el video! ¡No hay lugar para correr! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡D resentment! ¡Suscríbete al canal! 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 No habrá nada más para detener. ¡Has sabido esto! ¡No! 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 ¡Nomín du blegué! ¡Nomín! ¡No! 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 Es el momento que he estado esperando. Vámonos a mí, brúquio. Show me lo que tienes que no tengo. Es lo que tienes que hacer. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Estaba bien. Leon. Estaba bien, Major. Estaba bien. 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 Esto se refiere con... Bienvenido. ¡Crocese! Tossos tus t's, dotting tus i's, eso es la forma de ser. Wildin, ¿qué puedo hacerle a ti? Vuelve cualquier momento. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Sombre! ¡A la trafica! ¡Una combat chopper comprimen a Hunnegan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¿Qué es eso? ¡No lo hagan! ¡No lo hagan a Polaria! ¡I'll give them what they came for! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Bravo! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acubierto! 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 Dex Siguiente El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Oye, vaya, vaya! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se ve lana! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy! ¡Señor! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He he he. He he. You have come, my child. What...do you want? I...سبely wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? Ustedes verán, todos nos conectamos a través del Espíritu Santo, y ahora tu cuerpo, y los gatos, tus pensamientos, ya están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué te rejecuta la serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa? ¡Como ella! ¡Suggler! ¡Ah, sí! El momento ha llegado. ¡Vamos a entrar en nuestro covenante! ¡Felicidades a él y la hermosa 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 hermosa! ¡Exaltos! ¡Y déjame ser! ¡Leon! ¡Go! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Damn it! ¡Laboratory B! ¡Looks like it's this way! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy justo aquí. Pensé que te vas a morir. De acuerdo. ¿Tienes esto? Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes estar? ¿Es la mapa? Sí, he encontrado. Creo que podemos salir si vamos a ir este camino. Hey, somos un equipo, ¿verdad? Keep esto. Voy a ir de un trabajo. Así, todo esto. Resolviendo los parásitos. Esta fue la semana. Sí, estamos vivos. Gracias a él. No es el lugar más confortable que he dormido antes. No es el lugar. No es el lugar más. No es el lugar más confortable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Stay here, I won't be long Okay Ada Sadler You are a renegade You have forsaken Only body The right dust To become one with us You require Of solution Such bliss in his desperation Such Unforgettable Yet Is it not the sound Mostly the salvation Nail the golden fire for this time So bless you once more With the soul Only Only The blood of the soul The blood of the man Dead Even now ¡Gracias! 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 ¡Selven! 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 ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡No es worth it! ¡Eres un asunto! ¡No es tú, los discípulos! ¡Están en los electores que descanse! ¡Adiós, los discípulos, se formen! ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡Adiós, los discípulos, se descanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué ella simplemente... ¡Vamos a mover! ¡El island está a llorar! ¡Vamos a lo que?! ¡Sí! ¡Vamos a ir de aquí! ¡Sí! ¡Vamos a ir de casa! ¡No estamos de aquí todavía! ¡Gracias! ¡Vamos a ir de casa! ¡No están atacando! ¡Vamos a ir de casa! ¡No hay nadie! ¡Maldito! ¡No está terminando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy seguro de que eso fue lo malo. Misión fue cumplido, ¿verdad? Misión fue cumplido. Cuando tu casa está segura. Gracias por salvarme. No te olvides. Sabes... Puedo poner una palabra con mi papá. Puedes presentarte a mi detalle, si te interesa. No necesitas me. Te demostaste que puedes manejar a ti mismo. Incluso si pudiera usar una lección en seguridad de la seguridad. Vamos. Vamos a ir. No es así. ¿Verdad? 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 ¿Estás bien y Ashley? ¿Dónde están ustedes? ¡Vamos! ¿Estás bien? 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 Ambitious. We're changing course now. We're changing course now. We're changing course now.